El Consejo Nacional de Competencia a finales del 2015 acordó entregar la responsabilidad de explotación de materiales áridos y pétreos y su gestión ambiental a todos los municipios en el territorio. En el caso de Ibarra, las funciones se ejecutan formalmente y con el análisis de documentos y expedientes a partir del 4 de enero de 2016. Magdalena Segura, responsable de la unidad de áridos y pétreos del Gada Ibarra, aseguró que hasta el 28 de febrero presentaron todos los documentos en regla, 11 concesionarias en Ambuquí y 4 en el sector de Caranquí. Regularizado 11 canteras en la parroquia de Ambuquí, que son 8 que están sin regularizarse, las cuales ya se han procedido a la suspensión. En Caranquí tenemos 4, 3 concesiones mineras, que es la modalidad pequeña minería y 3 minerías artesanales. Esto quiere decir que tendrán 30 años para realizar actividades mineras, lo que toma por sorpresa a varios comuneros de San Cristóbal de Caranquí, lugar donde se ubica una de las canteras que estaría regularizada. Como le digo a Alcón, ya esto dijo que no se debía tocar, incluso por una falla geológica que hay, todo este sector abarca más o menos desde una quebrada de acá de San Clemente hasta Caotzolom. Dicen que hay un hueco por dentro, entonces por eso Alcón dijo que no se debería incluso hacer aquí explotación minera. La concesionaria de pequeña minería ubicada en el sector de San Cristóbal y El Chamanal puede explotar un volumen de hasta 800 metros cúbicos. Sus actividades fueron canceladas durante cuatro años, pero Magdalena Segura indicó que en el año 2011 se retiraron las licencias ambientales de todas las canteras de Caranquí. No, no, no específicamente no es puntualizado a quién se le cerró, fueron a todas las canteras que se le suspendió. Lo que preocupa a los habitantes de las comunidades es el impacto ambiental que generaría el reinicio de los trabajos, especialmente en época de verano, cuando los sembríos podrían verse amenazados por los residuos propios de una actividad minera. Sí, todo es seco, todo se muere aquí, todo y el polvo es como neblina aquí, entonces esas cosas quisiera que las autoridades más que todo vengan ya a un estudio primero. Tanto las direcciones de obras públicas como del ambiente del municipio de Ibarra deberán realizar acercamientos con las poblaciones asentadas en un sector concesionado para tomar decisiones. Así lo indicó Diego Villalba, funcionario municipal. Por supuesto, por supuesto, el acercamiento que nosotros vamos a hacer es posterior al análisis que se haga interdisciplinario, porque no es solo el tema ambiental como tal dentro de la unidad que cae esta actividad, sino es un tema más de cobertura, un tema más de el área de influencia de las correntías que se puede tener. Mientras tanto, la preocupación de los moradores es latente y afirman lucharán hasta conseguir acuerdos que beneficien a las seis comunidades entre San Clemente, San Cristóbal, San Pedro Vigilado, Catzoloma, Naranjito y El Manzanal. Nosotros continuaremos autoridades entre autoridades y también, si es que es posible, nosotros vamos a ir aquí a la Contraloría de lo que dice que tienen que afrentarse. Por ese motivo yo quisiera que, como señores autoridades, quisiera que nos vean por bien de mis guaguas. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.